Tenemos cuestiones muy tecnológicas, muy avanzadas en temas de sonido envolvente, de transmisiones, y esta vez hemos pensado, como docentes, seguro que somos todos, vivimos un momento difícil para todos, pero nos damos cuenta que la enseñanza, y siempre con todos los respetos, con todos los respetos, la enseñanza superior está un poco de capa calidad. Y los chicos, aunque son gente potente y personas con mucha capacidad, yo creo que no es la gente más preparada. Creo que es la que tiene más posibilidades, pero no la más preparada, no es la que yo diría. No la aprovechan. Y son maravillosos, y son inteligentes, y son audaces, pero no la aprovechan. Entonces, desgraciadamente, los he encontrado muchas veces con los estudiantes, que vienen a las estudiantes y dicen, aquí quiero, bueno, ya que estamos aquí, no vamos.